Yo trabajo en la tribu Masaya en Kenia, ya por 10 años, y allá culturalmente los niños no son valorados, los niños no tienen valor porque son pequeños, entonces se considera de valor de acuerdo a la edad. Y ya casi era de todas las tardes venían, y entonces de las tardes se empezaban a acercar los niños, y entonces yo les empezaba a mostrar el amor de Dios preparándoles, y ellos estaban sorprendidos porque en sus casas no los atienden así, en la casa cuando ellos comen, primero se les sirve al papá, luego la mamá y se ve algún invitado, y si sobra, les toca a los niños, y si no, pues ya ni modo, y a veces hasta les toca solamente lo que quede en la olla, lo que queda pegado, ya se los dan y no comen juntos con los papás, sino que ellos se van afuera y comen afuera. Hola amigos de Ami Yandi, yo soy Dani, mi esposita. Mi esposita. Y este programa va a estar padrísimo, va a ser diferente, porque no va a ser así un testimonio, o sea, sí, pero va a ser más como entrevista, ¿no? Sí, va a ser un testimonio, entrevista, pero estamos seguros que Dios va a hablar a tu vida, que Dios va a impactar tu corazón, así que bueno, pues ten un corazón dispuesto, expectante, pon tus oídos atentos, y bueno, pues para eso tenemos una hermosa invitada, ella es Lolita. Lolita, qué gusto que estés aquí, te conocimos hace algunos años. Ya, hace ratito, ¿no? Y es una tremenda bendición que estemos aquí hoy reunidos. O sea, yo quiero que nos platiques, ¿qué te ha impactado en este tiempo de servir a Dios? Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Nati, Dani, por darme este privilegio de estar con ustedes y de estar con la audiencia. Bueno, pues mi nombre es Lolita. Yo agradezco a Dios porque Él me llamó. Él me llamó cuando tenía 12 años y sé que Él lo hizo por amor. Nací en una familia donde mis padres no eran cristianos y mi papá tomaba mucho. Así que, pues ya se imaginarán en una familia donde un padre es alcohólico, pues hay muchos problemas. Pero agradezco a Dios por ese grande amor que Él tuvo por nosotros y nos llamó. Aunque Él nos prohibía estrictamente ir a la iglesia, Dios usó a una de mis tías y ella nos llevó y fue en una escuelita bíblica de vacaciones donde yo recibí el amor de Dios, le conocí como padre, le conocí como mi salvador. Realmente yo lo recibí en mi corazón, me llenó, me llenó la vida, me llenó, me puso una fe tan grande que desde ese momento recuerdo muy bien tenía una luz y una esperanza. Y me recuerda la escritura en 1 Corintios 13, 13, dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de ellos es el amor. Y desde ese momento yo sentí el amor de Dios. Así que puedo saber que hay un Dios de amor. En ese amor y en esa misericordia, Él me permitió hacer un viaje misionero a Cuba. Aunque yo no tenía la preparación, yo no sabía de Biblia. Cuando llegué a esta iglesia, empecé a asistir a otra iglesia bautista y ahí estaban organizando un viaje misionero a Cuba y me invitaron. Yo no sabía de Biblia y yo les dije, es que no, ¿cómo? Yo no sé de Biblia. Me dijeron, vamos. Y cuando llegamos allá, la situación que vivía en ese momento Cuba era muy difícil, muy, muy difícil. Ahorita por el sistema de gobierno siguen las cosas difíciles, pero en ese tiempo era, creo, aún más difícil. Así que cuando vi yo venir a los niños, muchos niños venían a la escuelita. Esta fue una escuelita bíblica de vacaciones precisamente y yo creo que desde ese tiempo que yo iba a las escuelitas, escuché, ahora recuerdo, la historia de un misionero que fue a África. Y yo dije, yo quiero ir a África también. Algún día cuando escuché que todo lo que ellos hacían y la necesidad que había, yo dije, wow, yo quiero ir algún día a África. Entonces, cuando estuve en Cuba y ver a los niños venir, ver a los niños cómo abrían un dulce y decían, ¿qué es esto que se derrita en la boca? Eran bombones. Y cuando les dábamos los materiales, unas tijeras y hojitas para recortar, para pegar y hacer sus trabajitos manuales, y que ellos con tanta admiración lo veían porque nunca ellos habían tocado unas tijeras, porque ellos no tenían ese papel tan bonito, ellos utilizaban solo papel revolución, ni colores. Y no solo eso, cuando ya les hacíamos la invitación para recibir a Cristo, al empezar a verlos decir todos, yo, yo, yo quiero recibir a Cristo, y venían todos, wow, todo eso impactó. Al ver todo ese amor de Dios mostrado a los niños y a mí, al darme ese privilegio de tener esa experiencia, yo dije, de aquí soy. Y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero servirte, Dios. De hoy en adelante yo quisiera darte mi vida y decirte que yo quiero hacerlo siempre. Yo quiero compartir la palabra de Dios a los niños. Quiero ver a muchos niños que vengan a ti, quiero compartir con los niños, jugar con los niños, hablarles de tu amor a los niños. De verdad que vino a ser en mí como un fuego que yo no podía parar, que yo quería servir, yo quería hacer muchas cosas. Y cuando en la iglesia decían, ¿quién quiere hacer esto? Yo anhelaba dentro de mí que me escojan a mí, que me mandan a mí, porque yo entendía, yo entendí claramente que Dios me sacó de una oscuridad. Empezábamos a orar todos los días, mi papá, mi mamá, y después de unos años mi mamá recibía a Cristo. Y ella se vinió a nosotros, y entonces faltaba mi papá y faltaron, yo creo que Dios se tardó casi 10 años para que mi papá pudiera recibir a Cristo, pero nunca me cansé. Siempre que alguien decía, ¿alguien tiene alguna petición de oración? Sí, yo, por la salvación de mi papá. Y yo creo que esto tiene que ver simplemente con una actitud de agradecimiento, de gratitud a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros, porque yo no quiero ni imaginarme que hubiera sido de nuestras vidas sin Cristo. Y en una ocasión, en un congreso, recuerdo perfectamente que el predicador dijo que había solo tres cosas que se entregan en la vida, y entre ellos la virginidad y la juventud. Realmente no recuerdo la otra. Y para ese entonces, yo había terminado la preparatoria y al mismo tiempo estudié una carrera técnica de programador de computadoras. Y ya estaba trabajando, ya tenía dos años más o menos trabajando. Y cuando él hizo esa pregunta, dije, híjole, yo le estoy dando mi juventud a este señor, y aunque me paga, es la única que tengo. Dije, no, no se la voy a dar a él. Dios ha hecho tanto por mí, yo se la voy a dar a Dios. Y entonces, en ese momento, decidí servir ya de tiempo completo a Dios. Dije, no puedo yo darle, lo único que tengo, la juventud, una nada más, solamente voy a tener, no se la voy a dar a él, se la voy a dar a Dios. Y fui y le dije, ¿sabe qué? Ya no voy a trabajar para usted. Me dijo, ¿pero por qué? ¿Cómo crees? Le digo, sí. Y me dice, pero es por el sueldo, si quieres te aumento el sueldo. No, no es por el sueldo. La verdad, a mí me gusta ser muy dedicada y hacer las cosas. Y a mí me encantaba ese trabajo. Yo iba temprano, y aunque era mucho trabajo, de 8 a 8, sin embargo, a mí me gustaba mucho. Y yo lo hacía con mucho amor. Y él no me dejaba y decía, no te pagamos más, mira que no te vayas. Yo le decía, sí, es que yo voy a servir a Dios. Y aún hasta ahora él lo sabe, y yo sigo orando por la salvación de este señor, porque también por el amor de Dios, y yo sigo orando que él pueda recibir a Cristo, porque el amor de Dios que él puso en mí quisiera que él también pudiera experimentarlo. Dejé el trabajo y me empecé a dedicar de tiempo completo en la iglesia. Había programas de discipulado, yo trabajaba discipulando a las demás señoritas, etc. Y aparte tenía mi grupo de jóvenes, mi grupo de niños, mi grupo mixto. Y todos los días, de lunes hasta el sábado, yo tenía trabajo todos los días, como si fuera mi trabajo. Y yo estaba muy agradecida con Dios, pero yo empecé a sentir la necesidad de trabajar ya en las misiones transculturales, y empecé a orar para que Dios me pudiera llevar. Y hubo un año en que, después de haber orado ya casi por cuatro años, o casi cinco, hubo un año en que dije, Dios, yo te amo mucho, y yo estoy sirviéndote, y todo lo que hago es para ti. Porque recuerdo que cuando yo trabajaba, la mayoría del sueldo que yo recibía, la daba la obra misionera. Y yo les hablo del amor de Dios porque Dios tocó mi corazón tan fuertemente que yo decidí darme totalmente a Dios. Me di totalmente a Dios. Yo dije, yo le voy a servir, yo me voy a dar a Dios. Y realmente cuando yo trabajaba, no buscaba yo poder comprarme cosas como es normal, ¿no? Uno trabaja y ya me compro esto, me compro el otro, o le compro a alguien. Pero yo apartaba todo el dinero porque para ese tiempo yo ya había ido a congresos, ya había escuchado de la obra misionera y conocí a algunos misioneros, y decidí yo darles mi sueldo. Y casi como salía mi sueldo hacia el sobre, lo repartía mil pesos para él, mil pesos para él, mil pesos para él, lo que tuviera para ellos. Y ahí viene lo que para mí ahora es la cosecha. Ahora que yo estoy en la obra misionera, puedo ver el resultado de lo que en algún momento hice, aunque yo nunca pensé que yo pudiera estar en tal situación. Y eso es por amor. Y eso es obediencia. Y yo creo que, como dice la Escritura, siempre la obediencia va a traer bendición. Y a veces nos cuesta mucho. Pero si oráramos y solamente pidiéramos Dios, enséñame a amarte. Quiero amarte por sobre todas las cosas. Sí tengo un esposo, pero quiero amarte a ti más que a él. Sí tengo una esposa, pero quiero amarte a ti más que a ella. Amarte a ti más que a mis hijos. Amarte a ti más que a mi trabajo. Más que a todo lo que tengo. Y es una manera de que uno se da. Es de darse. Cuando yo salgo a la obra misionera es eso. Es darse a uno mismo. Porque yo me hago a ellos. Como dijo Pablo, me hago a los griegos para ganar a los griegos. Me hago a... Yo trabajo en la tribu Masai en Kenia, ya por 10 años, gracias a Dios. Y yo me hago a los Masai para ganarme a los Masai. Y como lo que ellos comen. Y vivo donde ellos viven. Y entonces yo puedo compartirles. Puedo ser como ellos para que ellos conozcan el amor de Cristo. Y es que realmente el lenguaje actualmente no es que Dios te ama. Y presentarle el mensaje como tal. Sino es mostrarles el amor de Dios. Y fue así como Dios me llevó. Y me viene a la mente. Permítanme compartirlo. Aunque no va en orden. Pero cuando yo llegué a la tribu Masai. La persona que me contactó. Me dijo, pues allá vamos a servir juntos. Y yo dije, bueno, pues sí, vamos a servir juntos. Pero después de dos meses me dijo, me tengo que ir. Y ahí me dejó allá. Y yo no... Ahí se habla el inglés. Se habla el inglés como idioma oficial. El Swahili como idioma nacional. Y el Maa. Que es el idioma materno de la tribu en donde estoy. ¿Tú hablas los tres o cuáles hablas? Sí. Wow. A ver, ¿nos podrías decir algo en cuál? ¿En May? ¿O cómo? ¿Ma? En Maa. Ajá, en Maa. En Maa. Kimaya Nangayi Oleng. Dios les bendiga mucho. Y a ver, en Swahili. En Swahili. Nungu Aguabari Kizana. Ah. Wow. Y en inglés. Dios los bendiga mucho. O sea, tú hablas allá español y obviamente nadie te entiende nada, ¿no? No, nadie. Entonces yo cuando me fui, precisamente la persona del hermano que me llevó y me contacté, y bueno, que Dios usó para llegar allá, me dijo, no te preocupes tanto por aprender inglés acá, porque el inglés de allá es el inglés británico y es diferente. El de aquí es el americano. Y bueno, yo le hice caso, ¿verdad? Y cuando me fui, no, la pronunciación es totalmente diferente. Yo me fui con un inglés básico. Para mí fue muy difícil la comunicación al principio. Yo, de verdad, yo no entendía nada, ni siquiera del inglés. Nada, nada, nada. Entonces me di a la tarea de aprender. Yo aprendí inglés con la Biblia, con las clases, preparando las clases de los niños. Me dedicaba toda la semana y tenía cinco o seis hojas de vocabulario para una sola clase. Entonces, y así, escuchando, escuchando, no pude yo tener en ese momento otros recursos que yo hubiera querido, porque no había nadie ahí que me dijera, puedes hacerle así, mira. Yo estaba sola, pero agradezco a Dios porque gracias a ese amor, a esa fuerza que Él puso en mí, yo le eché todas las ganas. Era muy difícil para mí, pero yo lo quería hacer. Yo tenía algo en mí, una fuerza que me impulsaba a hacerlo. Y sí hubo días de desaliento, días de tristeza, de soledad, pero pasajero, muy pasajero. Y yo agradezco a Dios por eso. Cuando yo llegué allá, a la primera, a ese lugar, pues yo iba solamente los domingos, porque tenía que ir con este hermano que estaba encargado, yo ni siquiera podía hablar. Pero después, cuando empecé un poco a hablar, a hablar, empecé a ir desde los miércoles y me empecé a quedar ahí en la aldea, porque son como aldeas. Yo me empecé a quedar ahí y había un cuartito muy pequeñito, de dos por dos más o menos. Ya bien viejo creo que habían construido desde hace mucho tiempo y ahí yo me quedaba. Y entonces no había todavía templo, nos poníamos una carpa. Y gracias a Dios que con la aportación de la gente de México y su generosidad y su amor a la obra, pudimos, pude yo compartir parte del dinero y parte que ellos tenían y se construyó el templo. Y después alguien envió y se construyó también un comedor para los niños. Y cuando yo estaba ahí, pues estaba sola el hermano con el que yo servía. Él nada más se iba a los domingos y ya se regresaba y yo me quedé ahí. Entonces, yo la verdad, ahorita digo, pues cómo me atreví a quedarme solita. Pero en ese momento yo no tenía temor. Yo no tenía temor. Dios me liberó del temor. Y entiendo la escritura cuando dice, el amor echa afuera el temor. Así que yo no tenía temor de quedarme sola. Yo ahí no hay luz, no hay agua, no había tiendas. Nada, ahorita creo que ya hay en ese lugar primero donde estuve y hay tiendas. Y yo creo que ya hay luz ahí. Pero en ese tiempo no había. Eso fue precisamente hace 10 años el primer lugar a donde yo llegué. Así que yo iba con mi garrafón, iba a traer agua al río. Y no es un río, río, sino que es un río. Hay arena, pero no hay agua. Entonces solamente hay agua. Cuando llueve, el agua pasa. Y en lo que termina de llover y ya se absorbe. La arena absorbe el agua. Pues ya se termina. Entonces nosotros cavábamos pocitos. Yo cavaba pocitos y luego esperara que se llenara de agua. Entonces con una tacita ya empezaba a sacar el agua. Y pues allí iba yo a sacar, iba a buscar leña para poder cocinar. Ahí se acostumbra el chay, que es un té que se toma todo tiempo. Y entonces cuando yo, después de los domingos, pues yo ya me quedaba sola. Y pues yo empezaba a cocinar el chay. Y entonces uno que otro niñito venía y se asomaba. Y empezaban a acercarse. Y yo les decía, ven. Y yo les decía, ven, siéntate. Te fresco un chay. Porque es la costumbre de allá para dar la bienvenida. ¿Cómo les decías ven en su idioma? ¿Cómo les decías ven en inglés? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Ven acá. Wow, en ne. Wow. Sí, aunque en ese tiempo yo no aprendía la verdad. O sea, me enfrenté a tres idiomas al mismo tiempo. Y la gente, a donde quiera, te habla los tres idiomas. A veces hasta los revuelven. Te dicen una frase en inglés, otra en su ajili. O una en su ajili y otra en su idioma. Entonces era un mundo muy, muy difícil esa barrera del idioma. Pero gracias a Dios que él me dio la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para poder salir de ello. Ahorita ya lo entiendo. Para ese entonces yo creo que no era tanto. Entonces cuando uno no sabe, pues utiliza lo que uno tiene. ¿Cuánto tiempo te tomó aprenderlo? Pues yo creo que, este, para ahorita yo puedo decir que si hablo como el inglés. Yo predico en inglés y tengo mi traductor. Entonces yo creo que el inglés ya lo hablo casi el 90%. Y el su ajili, yo creo que ya ando como en un 60, 65%. Y el ma, sí, ahí ya, pues quizá el 35%. Entonces yo sé que ellos reciben la palabra en el idioma de su corazón. Entonces cuando yo me sé la frase o una palabra de la cual estoy segura que está correctamente traducida, la digo en su idioma. Entonces, wow, ellos lo reciben inmediatamente la respuesta. Cuando no la sé, la digo en su ajili. Cuando de plano ni la sé en su ajili, entonces ya usé el inglés y ya me traduce. Pero siempre está alguien allá conmigo. Entonces sí, cada vez voy aprendiendo. Yo no estudié después inglés allá, no estudié su ajili, no estudié su idioma. Yo fui a un curso antes de salir, porque yo hice un viaje misionero allá. Ya no les terminé de decir cómo iba el rumbo de cómo fue que yo llegué a África, a Kenia. Pero después de estar orando ese año, casi los cuatro años de haber estado orando, el Señor me puso algo en ese año. Yo le dije, Dios, si tú no quieres que yo vaya a servirte de tiempo completo, entonces pues yo me quedo aquí. Y yo te sirvo aquí, pero yo creo que sí necesitaría un trabajo, porque cómo me muevo. Y yo ayudaba a mis papás y ellos me apoyaban, pero si yo quería dar más a la obra, yo tenía que trabajar. Y yo le dije a Dios, no importa, yo aquí trabajo medio tiempo, y el resto de mi tiempo es para ti, Dios. Y en eso quedé, pero cuando ese mismo año precisamente recibí la respuesta, un hermano de Kenia pasaba por aquí, platicamos, y como por ese tiempo ya nosotros visitábamos Honduras y lugares aquí con escuelitas bíblicas de vacaciones, pues le dijimos que si podíamos ir a hacer una escuelita allá. Y allá, culturalmente, los niños no son valorados. Ahí la gente es valorada de acuerdo a su edad, y especialmente a los hombres. Las mujeres no tenemos voz ni voto, los niños no tienen valor porque son pequeños. Entonces se considera de valor de acuerdo a la edad. Entonces aún un niño no es valorado porque es pequeño, pero después de haber sido circuncidado ya es muy valorado. Y cuando ya crece, ya tiene más valor. Y un anciano merece todo el respeto y casi es autoridad. Entonces, cuando ellos vieron el trabajo que nosotros hicimos, me invitaron para que yo pudiera ser su ministro de niños, y así que me quedé. Y yo sabía que esa era la respuesta de Dios, que él quería que estuviera aquí, allá. Y cuando regresé, le dije a mi pastor y me dijo, ¡Wow! Estoy sorprendido en lo que Dios te ha preparado, así que adelante, te apoyamos en todo. Así que yo me preparé, y una de las preparaciones fue a tomar el curso de un diplomado en lingüística y antropología cultural, y alfabetización. Así que ahí en lingüística nos enseñaron cómo aprender un segundo idioma sin ir a la escuela, solo con el nativo. Y siguiendo con el testimonio de allá, cuando yo llamaba a los niños, entonces cuando yo les veía acercarse, porque yo creo que estaban temerosos, y yo les decía, ¡Ven, ven! Y se sentaban, y yo les servía su tecito, que es el chai, y hay una tortilla de harina que se hace allá, que se llama chapati. Yo, eso les encanta, casi se hace solamente en las fiestas. Y yo compraba harina y las preparaba, y ¡Wow! Venían. Y ya casi era de todas las tardes venían. Y entonces de las tardes se empezaban a acercar los niños, y entonces yo les empezaba a mostrar el amor de Dios preparándoles. Y ellos estaban sorprendidos porque en sus casas no los atienden así. En la casa, cuando ellos comen, primero se les sirve al papá, luego la mamá y se ve algún invitado. Y si sobra, les toca a los niños, y si no, pues ya ni modo. Y a veces hasta les toca solamente lo que quede en la olla, ya, lo que queda pegado, ya se los dan y no comen juntos con los papás, sino que ellos se van afuera y comen afuera de la chocita. Entonces yo les recibía y les ponía sus sillitas y les decía, siéntense aquí, les daba su tacita y les daba su chapati. Bueno, de esa manera, mostrándoles el amor de Dios de esa manera, los niños empezaron a acercarse. Y poco después empezaron a venir más y más. Y poco después ellos me acompañaban a traer el agua, a traer la leña. Y poco después ya se hicieron servidores. Y empecé a discipularlos, les compartí la palabra, aunque aquí tengo yo una ventaja. Ellos aprenden de la palabra de Dios en la escuela, como era antes en los Estados Unidos. Ellos aprenden, pero como materia, como religión, no como relación con Cristo. Y como no la viven, pues. Y hasta los maestros, muchos de ellos ni cristianos son. Entonces cuando eso, el amor que Dios puso en mí para mostrárselos a ellos y para dárselos, es lo que vino a impactar sus vidas. Entonces yo creo que como cristianos, muchas veces nos centramos aún en nosotros mismos, o en cosas materiales, y viene a ser difícil mostrar el amor de Dios. Pero un pequeño detalle, una palabra, un abrazo, uno le dé a un niño, wow, impacta tanto sus vidas. Los niños de allá casi no son instruidos por sus padres, ni considerados, ni tomados en cuenta. Así que es muy difícil que un padre instruya, o sea, tenga confianza con sus hijos, o aunque les den un abrazo, que les digan alguna vez te amo, jamás se ve eso. Entonces cuando yo, yo sí los abrazo, y a principio no se dejaban, pero después ya se fueron dejando, y se fueron dejando, y empecé un discipulado con ellos, y empecé a ser un equipo de servidores. Y empezamos a servir con la Escuela Bíblica Dominical, ya como maestros, y los empecé a entrenar y a preparar los materiales, y ellos mismos me ayudaban a traducir, porque yo les daba las clases en Swahili, y traducía los versículos, y todo, todo, todos los cantos, todo, todo en su idioma, y era bastante trabajo, y ahí los tenía yo siempre. Eran adolescentes, y justo ahora, después de 10 años, 5 de ellos siguen siendo ya mis discípulos, ya son jóvenes, y servimos juntos para llevar escuelas bíblicas de vacaciones. Hemos ido a Tanzania, hemos ido a otras tribus como los Zamburu, los Luya, los Turkana, que están al norte de Kenia, y hasta Sudán del Sur fuimos una vez. Entonces, eso fue, ¿por qué? Porque cuando uno muestra el amor de Dios, impacta las vidas, porque tiene mucho peso, y por eso yo dije, el peso de su amor, porque el amor, porque Dios es amor, y nos da de su amor para que nosotros mostremos a otros, entonces eso impacta las vidas, y ellos se ven envueltos en Cristo, en el amor de Dios. Y yo sé que si en algún momento yo no iría, volvería a Kenia, yo sé que esos jóvenes y esos niños van a seguir firmes en el amor de Dios, en la palabra. Si hay algo que Dios quiere que hagamos, es impactar con su amor, que impactemos al mundo con el amor de Dios, y es tanto, Dios es amor, no es que Dios tenga amor, Dios en sí mismo es amor, y eso es lo que ha impactado más mi vida de Dios, su amor, porque si Él me amó, ¿cómo yo no le voy a servir? Y aún en este tiempo yo vine a descansar, esta etapa que estuve en Kenia, fue casi de cuatro años, y ahorita que vine fue para mí muy difícil volverme a adaptar aquí a México, porque las cosas son diferentes, mi sobrina tenía 15 años, y ahora tiene 19, y es difícil, y la familia, mi mamá me dice, ay, es que no quisiéramos que te fueras, y los demás, mis hermanos, todos, sin embargo, si hay algo que me está moviendo a mí, a regresar al campo misionero, es el amor de Dios, y en esta ocasión quiero moverme a otra tribu, donde hay tanta necesidad, los niños con tanta necesidad. ¿Cómo es esa necesidad que están viviendo allá, Lolita? Bueno, este, hay necesidad espiritual, necesidad física, ellos viven como creyendo en cosas ancestrales, creyendo que sí hay un Dios, pero no es vivo, no es real, es el que manda la lluvia cuando llueve, es el que hace que salga el sol, pero nada más, no hay un Dios que les pueda amar, que les pueda sacar de la situación en la que se encuentran, no hay, no hay esperanza, viven por vivir, solamente, y física también, porque, es un, esa zona en donde estoy, es una zona de jungla, hay sequía, pero, si hay pastos, y si no hay en esa zona, los más hay, son tipo nómada, y cuando no hay pastichales, se tienen que mover fácilmente, se mueve toda la familia, porque pues no hay nada que les detenga, entonces se mueve toda la familia y ya, pero los turcana, al grupo que, a donde yo quiero ir ahora, ellos viven en una zona semidesértica, todo está seco, casi, ellos no tienen ni vacas, ni chivos, así que no hay, no dependen de eso, como los más hay, entonces, este, ellos lo que hacen, es ir a buscar al río, porque ahí sí hay ríos, ríos, y traen palmas, y hacen escobas, escobas de palma, o canastas, o petates, no sé si los conocen, entonces, hacen todo eso, y ya los venden, pero se los pagan bien baratos, una escoba cuesta como, menos de dos pesos, si lo traducimos, entonces, si se hacen cinco escobas al día, pues, ¿cuánto es? Diez pesos, y qué pueden hacer con diez pesos, para la familia, y no se las pagan luego, luego hay que ir a venderlas al pueblo, esperar a que alguien venga a comprárselas, entonces, cuando nosotros estuvimos allá, en tres ocasiones, ya llevando escuelitas bíblicas de vacaciones, que es como yo empecé a sentir, ese deseo y anhelo de ir, y llevarles del amor de Dios también a ellos, es porque también, ellos solamente comen una sola vez al día, ellos no desayunan, los niños se van a la escuela, los que pueden ir, y regresando, si hay comida, pues, gracias a Dios, y si no, pues, así se duerme, y pueden pasar hasta tres días, así sin comer, entonces, es una situación muy difícil, entonces, yo creo que, no es la voluntad de Dios, que ellos vivan así, pero, pues, como no conocen a Dios, y no conocen su voluntad, ni su poder, ni su, que Él puede proveer, y que Él nos puede sacar de todo eso, así como lo hizo con nosotros, entonces, hay que ir y compartirles, desde el amor de Dios, para que ellos sepan, y ellos clamen al Dios vivo, al Dios de amor, y puedan tener todo lo necesario, primero, que puedan gozar del amor de Dios, y de una vida eterna, gracias a Dios, Dios nos permitió construir un, un, un templo, de piedra, la construimos la mitad de piedra, y el resto, la otra mitad de lámina, y una lámina, de las mejores láminas, y esto ha impactado mucho, yo he escuchado testimonios, que me dicen, ah, tú eres la que está pastoreando, la iglesia, esa grande, bonita, que está allá, dice, sí, me hablaron de esa, y yo dije, voy a, tengo que pasar por ahí, para ver, esa, esa construcción, que está ahí, porque nadie, construye de esa manera, ajá, entonces, yo les, les comparto de la palabra de Dios, y siempre les digo, no hay diferencia, dice la escritura, no hay diferencia, entre griegos y judíos, no hay diferencia, entre, entre americanos, y nosotros, la tribu Masai, Dios nos, si ha prosperado a ellos, por su, por su obediencia, Dios nos va a prosperar a nosotros, así que, estaban acostumbrados a recibir, y cuando fue la construcción, yo les dije, todos vamos a cooperar, todos vamos a contribuir, porque vamos a, a construir la casa de Dios, y todas las mujeres, y se desforzaron, y ellas no reciben sueldo, ni trabajan, ellas, solamente cuando hay mucha lluvia, de tanta leche que dan las vacas, la pueden vender, y se quedan como, ¿qué será? pues como 20, 30 pesos, máximo, 50 pesos al día, máximo, solamente en la etapa de lluvia, después ya se les acaba, entonces, ellas guardan su dinerito, y la mayoría, de ellas cooperó, no, no la mayoría, todas, cooperaron con un bulto de cemento, y la mayoría de ellas, se esforzó, para dar un poco más, ellas, ellos, ellos compraron las sillas, ellos compraron el púlpito, entonces, han visto la bendición de Dios, y ellos, diezman, cosa que en otras iglesias, jamás hemos visto, porque ellos esperan, que alguien les, les venga a construir, o aún tienen, años, sin construir, porque no lo hacen, entonces, esta iglesia ha aprendido, y, y yo creo que, el amor de Dios, es el mismo para todos, y la vida abundante, es la misma para todos, y yo, y esta iglesia, está creciendo en disciplina, en fe, también, y yo creo que también, muy pronto, podemos, podamos nosotros, enviar un misionero, y ahorita, yo voy con ellos, con un reto, nos vamos a mover, con los turcana, y nosotros, la iglesia, maasai, vamos a enviar un misionero, que se vaya conmigo, y ustedes, van a enviarles, las ofrendas, para que podamos, comprar allá comida, y podamos sobrevivir allá, y yo creo que, ellos lo van a aceptar, porque gracias a Dios, ellos están dando, y este, y están siendo bendecidos, he escuchado testimonios, que me dice, una vez un señor, me dijo, oye, dice, hemos visto, que desde que, llegó la iglesia aquí, desde que se construyó, la iglesia, nuestras mujeres, han cambiado, nuestros niños, son más obedientes, y en la escuela, testimonios, que dicen, los niños, de la iglesia, la iglesia, se llama fuentes de agua viva, los niños, de la iglesia, fuentes de agua viva, son los más inteligentes, y los más educados, disciplinados, y que saben más, de la palabra de Dios, y wow, todo eso a mí, me anima, y yo veo un cambio, una transformación, solamente, por mostrarles, el amor de Dios, una de mis líderes, que también es la, una de las maestras, del kinder, que tenemos, llorando, me dijo, ahí dice, no quisiera que te fueras, dice, tú has impactado, la vida de nuestros, de nuestros niños, el amor, con que tú los recibes, dice, no lo hemos visto, dice, nuestros niños, son amados, nuestros niños, han recibido, el amor de Dios, y me recuerdo, otro testimonio, del primer lugar, de donde les dije, que estuve, porque este ya es, el tercer lugar, la, una de las hermanas, dijo, cuando fue mi pastor, o no recuerdo, quién fue, en aquella ocasión, y les dijo, dice, ella, dice, es la persona más amorosa, que hemos conocido, para con nuestros niños, nunca nadie había amado, a nuestros niños, como ella lo ha hecho, dice, y ahora dice, nos ha abandonado, ya se fue, dice, pero ella, dice, es la persona más amorosa, que vino aquí, a nosotros, con nuestros niños, como quisiéramos, que regresara, pero bueno, esa es otra historia, que habría que contar, porque tuve que salir, de ese lugar, sin embargo, lo que yo quiero decirles, es que como dice, la escritura, el amor de Cristo, nos constriñe, es algo que sale, desde lo más íntimo de ti, no te importa, no te importa, lo que tengas que dar, no te importa, lo que tengas que gastar, para un niño, para mostrarle su amor, para ir a Kenia, no te importa, lo que tengas que hacer. Lolita, de verdad, agradecemos el tiempo, que nos has dado, a mí se me hace bien tremendo, como, pues como, si queremos ver cambios, pues, lo que tenemos que hacer, es amar, no, si queremos ser usados por Dios, pues, qué mejor manera, que amar, no, si queremos impactar, amar, si queremos dar ejemplo, amar, si queremos, lo que queramos es, amar, o sea, es darnos a Dios, y darnos a los demás, a través de su amor, solamente, no, eso, eso puede más que mil palabras, más que, o sea, el amor, es lo que va a derretir, a la gente, y va a quebrantar, para que ellos vean ese amor, y digan, wow, yo quiero, si, si yo quiero ese amor, que, que ella tal vez sin hablar, porque, hace mucho tiempo, escuchábamos a un, misionero, el testimonio de un misionero, algo así, y él decía, ¿no?, predica, y si es necesario, habla, y dice, si es cierto, o sea, tu vida, habla, tu amor, habla, tu servicio, habla, pero también hacemos una invitación, vamos a poner a, no sé, si alguno quiere ofrendar, porque a lo mejor, en esta hora, fue movido a decir, yo quiero ofrendar, para esa gente que tiene, que vende escobas, por menos de dos pesos, ¿no?, y entonces, a lo mejor dicen, yo, yo quiero, yo quiero comprar, 50 escobas al día, yo quiero comprar, no sé, o sea, yo quiero sembrar, en la extensión del reino, pues que puedan contactarte, y que puedan, que puedan bendecir la obra de tus manos, ¿no?, ay, gracias por todo, gracias por tu tiempo, te amamos en Cristo, bendiciones, saludos a tu mamá también, adiós a toda la audiencia, nos vemos en el siguiente testimonio, adiós, bye,